Esta canción pertenece a Óscar Aguilera, un gran poeta nacional que hace un tiempo falleció y que fue su obra sobre las vidas del poeta Pablo Neruda. Y esta canción está dentro de sus sonetos que Taya Sal trajo y ahora le queremos presentar esta canción que se llama Soneto a Matilde. Matilde, amor, amor, amor de amores, camino de la vida entrelazada, dedos de amor, amor remautizada, fulgor de amor, amor, luz de las flores. Amor para el poeta la encontraba, tranquilidad del mar sin más temores. Amor para el amor de los verdores, matilde en isla negra pronunciada. ¡Adiós! Amor para el amor de los verdores, matilde en isla negra. ¡Adiós! ¡Adiós! Decía Pablo que tú eras sencilla Como la doble claridad del día Dueña del albito de la ternura Aquel de amor, amor, amor se mira Un canto de paz, de acuerdo y poesía Aquel de amor, 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 dulzura Que la doble claridad del día Decía Pablo que tú eras sencilla Como la doble claridad del día Dueña del albito de la ternura Aquel de amor, amor, amor se mira Un canto de paz, de acuerdo y poesía Aquel de amor, 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 dulzura Aquel de amor, amor, dulzura Muchas gracias.